los titanes comen gente los titanes comen gente porque no tienen otra cosa que hacer hola gente qué tal estáis bienvenidos todos a este increíble vídeo redacción de mi persona para vosotros que también sois personas aunque digáis que no también soy personas y son mucho más vamos a vamos a reaccionar a ataque de titanes o más concretamente a eren cálmate un poco de titanes en espérate que lo tengo todo por aquí bien configurado si tres dos uno les un guato ok suena suena jim no recordar abajo tienen la versión sin censura en un link ah vale esto era su futuro idílico os habéis fijado que la supuesta esposa la supuesta esposa era mi casa cuando decide unirse al plan de de an y todos no bien dieron dieron pobre me da un poco de pena jim la verdad es la vive imagen de si no fueras una buena persona serías muy feliz pero como eres una buena persona te jodes pero como eres una buena persona esa vida idílica no estaría feliz o sea es difícil pobre jim a ver que a lo mejor tampoco sale como estás imaginando él todo tan bonito vale buenos subtítulos y más odios que tendrán la obra de más o al menos hasta que no tengan armas más poderosas y más odios que tendrán la obra de más y más odios que están acertado estar con vacas y más odios que están y más odios que están y más odios que están es que es un genocidio es que no es ninguna tontería de las misalkas de mi Aunque sean tus enemigos, tío Bueno, enemigos Ya entendéis Al final La decisión Y los enemigos son 10, 20 personas Los altos mandos de cada país Los que deciden, los que dan las órdenes Los que manipulan a sus soldados Y ciudadanos para pensar Son los malos, ataquémosles Al final La mayoría de la gente No quiere la guerra, no quiere matar a otros ¿Quién cojones quiere matar a otros? No tiene sentido Pero o sea, Jin es muy buen personaje La verdad Con sus cosas Precisamente con sus cosas No es perfecto Precisamente Lo admiro más Va en contra de todo lo que ha querido siempre Por el bien común Bien No es perfecto Entre otras cosas Cálmese, señor. ¿Se lo habéis provocado? ¿Lo habéis provocado? Sí. Sí. Esta conversación me suena un poco. Esta conversación me suena un poco. El internet se ve recientemente a veces. El internet se ve recientemente a veces. Se hará lo que se pueda. De repente, le ponen la mano aquí y le dicen, Eren, que lo que estás haciendo está mal. Y Eren, ay Dios mío, que no lo había visto yo así, perdóname, y para. Lo más probable. No, mi casa no ha dicho eso. Por cierto, ¿os acordáis de la famosa escena de pelea de mi casa y Ani entrenando cuando estaban haciendo cadetes? ¿Se ha sabido alguna vez quién ganó esa pelea? No, verdad, todavía no se sabe nada, ¿no? Venga. Ah, míralo, qué cucos, ¿eh? Un globo para ver cómo Eren destruye el mundo. No, 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 no. Ah, vale, era eso. Ajá. Gracias. 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 Le va a dar candela a todos. ¿No lo sé? No toquemos ese tema Ah, vale, perdona Ah, sí, estaba tratando eso Ah, sí Ah, sí Ay, ay Ay Ay, menudo tema sacado a la mesa, amigos Y así fue Ha pasado hace muchos años Pero escucharlo así Como el que cuenta Como el que cuenta cualquier cosa Es durito, eh ¿Por qué me hacéis esto, no? Algo así ¿Alguien? ¿Alguien? No te faced Sí, ahí tenía la cabeza bastante hecha un lío ya. Gracias. 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 Es que incluso que Reinen esté diciendo de verdad y de corazón que lo siente, es motivo para cabrearte aún más. Es que si lo dijera sin realmente sentirlo, ¿sabes? Es como que encima lo sientes de verdad, cabrón, que te sientes mal. Y mira que Jin estaba intentando controlar su ira, no diciendo, sí, bueno, te volviste loco por la culpa. Venga, sí, vamos, déjalo, déjalo. Cállate, déjalo. Lo siento de verdad. Ahí ya. Así que ha sido un momento de ira. No. Bien. Es una situación muy jodida. Es que no es fácil nada de esto. Es una situación muy jodida. Tú eres rubia, cállate. Las cosas no van a ser fáciles nunca, evidentemente. Uf, capítulo intenso, sobre todo protagonizado por Jin. Y es normal, es normal lo de Jin. Estaba intentando... No, cuando ha dicho... Eso me recuerda a situaciones parecidas de... Cuando ha dicho... La culpa te obvió loco, no se lo estaba diciendo a Reinen. Se lo estaba diciendo a sí mismo, ¿no? Estaba como diciendo... Sí, bueno, porque la culpa te obvió loco, ¿sabes? Estaba diciéndoselo a sí mismo como diciendo... Venga, va. Vamos a intentar calvarnos, tal, tal, tal. Pero lo siento, ese ya es como... Me cago en mi puta. Por Marco, por Marco... Por Marco tenía que darle una paliza. Sería muy injusto no quedarse parado, ¿no? Pero es eso. Que lo que ha activado el... El T-Ret. Ha sido... El que ha dicho lo siento de corazón. O sea, ha sido... Un lo siento de corazón. El de Reinen. Si fuera un lo siento superficial. Que tú digas, lo estás diciendo por decir. Todavía. Pero verlo genuinamente, que realmente lo siente, es lo que... Ha despertado, ¿no? La rabia. Homicida de golpe. Entendible, la verdad. Bueno, capítulo terminado. Ya estáis, gente. Dejen un buen me gusta. Suscríbanse. Y todas esas movidas. Chao.